Esto no quiere decir que sobren las obras, no, hay que hacer obras. De hecho, logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo haya una obra muy querida por los bogotanos, muy sentida y muy necesitada, que es el túnel de Bogotá a Soacha, atravesando todos los barrios del sur occidente, La Alquería, Bosa, etc. Porque vamos a hacer que las personas recuperen una hora por viaje y esto, sumándolos en el año, nos va a dar como resultado personas más felices, más integradas con su familia, personas que pueden dedicar el tiempo libre a otras cosas y no a un transporte obligado, a un transporte de mala calidad, inseguro. Así que vamos a hacer también el túnel de Bogotá a La Calera. Son dos obras con las que me comprometo ante ustedes, mirándolos a los ojos, porque nada de lo que les estoy diciendo se va a incumplir. Por eso, hoy en día, criticamos a la alcaldesa Claudia López, que prometió que no había Transmilenio por la 68, prometió que no había Transmilenio por la séptima y está a punto de licitarlo, sin importarle que está cometiendo un fraude al elector. Prometió que el metro sería subterráneo y ya vemos cómo se la jugó por el metro elevado, que ni estudios tiene, ni costos tiene todavía. ¡Boliva! 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 ¡Boliva!